Hey, díselo, haciéndolo romántico, pa' que tú te enamores Mambo, si alguna vez te vuelvo a ver, dirá yo decirte que ando enamorado Fue una bella mujer y tú no sabes más el daño que me hiciste y él Ya te he olvidado, tú no quieras volver Mambo, como tú me provocas mal de amores, mis ilusiones en mi cabeza, mis dolores Tras que salió ya no te tengo a mi lado, a pasar el tiempo soy un hombre renovado Y yo quiero decirte, no vuelvas más, ahora tengo a otra que me supo enamorar Mujer, me rompiste el corazón y tú no creas, ey, yeah, que yo te daré mi perdón Y ya no vuelvas, mujer, me rompiste el corazón y tú no creas, ey, yeah, que yo te daré mi perdón Y tú, si alguna vez te vuelvo a ver, diría yo decirte que ando enamorado Fue una bella mujer y tú no sabes más el daño que me hiciste y él Ya te he olvidado, tú no quieras volver Música Y ahora sé, ey, que una mujer como tú no me conviene Contigo es el que se enamora y se pierde Tú no sabes todo lo que lloré por ti Hasta la misma jornada yo le pedí Que regresaras poquito más y júntame Tú no sabes lo tonto que es por ti Yo fui A pasar el tiempo ya no estás aquí No dirá yo porque yo ya te lo perdí Mujer, me rompiste el corazón y tú no creas, ey, yeah, que yo te daré mi perdón Y ya no vuelvas, mujer, me rompiste el corazón y tú no creas, ey, yeah, que yo te daré mi perdón Mambo Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y Rommel Poniendo al cante en el mapa Súbelo Sé que una vez te vuelvo a ver el día yo de serte Que ando enamorado de una bella mujer Y tú no sabes más y el daño que me hiciste, ey, ya te he olvidado Tú no quieras volver Dice, dice, dice lo Rompiendo caderas Directamente para toda la discoteca del mundo entero Dale mambo Dale mambo